Madre e hijo de Aguascalientes fueron despojados de su camioneta sobre una autopista a Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el tramo de San Juan de los Lagos. El video fue captado por la cámara de un trailer en el que se observa cómo la mujer y su hijo decidieron dar la vuelta a bordo de su camioneta Nissan X-Trail y circularon en sentido contrario al notar la presencia de los sujetos armados. Sin embargo, son perseguidos e interceptados por los asaltantes, quienes tras amenazarlos con sus armas de fuegos largas, los despojaron de la unidad dejándolos a pie en la carretera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!